qué tal gente cómo están seguimos con más logros de riz o rey 2 gente una gente hoy les dice cómo consigue el oro el water mastery o cargadora maestría y buena gente para como ya dice el nombre tenemos que con la cargadora tenemos que completar el juego justamente no está cagado la maestría tengo que completar el juego o destruyerte en el bonzón que es básicamente o activa en el portal de portal celestial y van al monzón a derrotar al asechador no me acuerdo el nombre no es no saqueador perdón el nombre ha sacado y bueno o la otra opción es como le dije era tienen que básicamente y al de tal que el final del juego y pasarlo ya el pasar también el juego y listo con esto como tener el logro y bueno gente una vez que desbloquean está este logro me bloquean el nuevo aspecto de la cargadora justamente este sería un aspecto sería este clásica así que gente más para allá se los muestro y bueno gente para completar este logro como decía tenemos que con la cargadora tenemos que derrotar al G de final y completar el juego bueno acá otra vez el vídeo este que salió anteriormente también salió roto porque por el corte de luz así que a veces anda rápido y a veces anda lento no sé pero bueno este le aconsejo que se vaya bien preparado yo me puse dos dos ositos para revivir le pongo le aconsejo que se pongan también un montón de cubos los cubos esto para de cuerpo a cuerpo que le va a ayudar un montón mucho escudo por cierto y velocidad y mucho ataque crítico porque la verdad va a servir de ayuda esto bueno acá ahí con estar tuvimos que atacar un montón de daño al jefe agarrar el puño a cada rato y pegar para así conseguir derrotar perdón que no haya sonido pero la verdad fueron los dos únicos logros que me pare que no pude rescatar que los pude rescatar pero con sin sonido así que bueno ya sé para la próxima cuando tengo que grabar ya saben ahí derrotamos al jefe ahí viene la segunda fase donde tenemos que derrotar a las quimeras lunares son fácil derrotar bueno yo siempre me pongo los misiles para así derrotar más rápido porque me ayudan mucho los misiles y si cuerpo a cuerpo no soy bueno la verdad bueno a ver vamos a la última fase atacamos creo que ahí los dos lo atacamos la vez porque le saca un montón de vida listo otro golpe otro puñetazo y ahí casi casi me mata la verdad sacó un montón uh Star ahí estaba en la uh Star casi le sacó toda la vida y eso que se puso el no sé el ítem para para mejorar su crítico pero le costó la mitad de la vida pero bueno atacamos un montón de puñetazos saltamos tiramos misiles y esto hay que hacerlo todo con paciencia la verdad ahí están bajando todos los drones la verdad decir que Star lo tuvo mal porque lo tocaron todo a él a mí me aumentó la velocidad y tenés que saltar eso si te agarra ese fuego azul estás muerto tenés que sí o sí saltar eso esquivarlo o si no estás muerto tenés que pasarlo bueno perdón que hable mucho pasa que no hay sonido no hay nada y todo lo que grabé se quedó cortado bueno pero ya saben tenemos que derrotar al jefe ahí ya le falta poco ahí se muere creo que uno ya se murió ahí anda más rápido el juego que es la verdad estas son las últimas ahora se muere se muere y se murió bien ahora van a empezar a gastar danos los ítems revivo todos los drones antes de que que vengan por nosotros los matamos a piña y listo ya está no nos quedó uno con vida listo ahora sí muerto bien bien ahora sí ahora sí escapar del juego al al nave que ir rápido porque estoy mirando muy tartamudo no sé por qué me pasa la boca pero bueno bueno ahí vamos a toda velocidad cargando con la cargadora ahí tuve que usar misiles para matar a los enemigos del boy pues si no estoy muerto no puedo atacar cuerpo por cuerpo porque me acerco a esos enemigos estoy muerto con lo que explotan te saca mucha vida la explosión bien ahí vamos cargando rápido a veces anda lento a veces anda rápido el video la verdad pero bueno vamos falta poco 46% no en serio esto es re difícil con la cargadora le aconsejo si quieren usen los lanzamisiles porque le va a servir de ayuda la verdad no solo con el G final bueno también con los enemigos esto ya falta poco ya falta poco ya venga no sé si qué está haciendo estar no sé si está atacando cuerpo a cuerpo el enemigo pero bueno ahí está y logramos escapar y esto conseguimos el logro lo Adder Mastery o cargadora Maestría y bueno ahí muteamos todo y listo ya con eso conseguiríamos el logro gente y bueno gente eso ha sido el logro de cargadora Maestría espero que les haya gustado el video gente suscríbanse dale comenten y nos vemos en el próximo video gente muchas gracias chao chau 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 chau